No, no, volvemos a lo mismo de siempre, yo respeto mucho lo que dice la hija, que esto es absolutamente respetable y merece mi respeto y consideración, lo mismo que su abogado, a quien conozco también, pero son el abogado y la hija, no es el doctor Fayt en esto, que quede claro. Leía en La Nación de hoy una nota que le hacen a Ricardo Sáenz, en la cual le hace una apreciación, dice algo así como, como ante el choque entre la dignidad del doctor Fayt y la indignidad de los que lo atacan. Primero, supuestamente si lo atacaran al doctor Fayt es indigno, no sé a quién se refiere, debía decir quiénes son los que se refieren, porque esto de andar hablando con el Ipsi siempre no da buenos resultados. Segundo, en cualquier país del mundo serio, porque de esto no hemos hablado nunca en estos días, cuando un presidente tiene una complicación y ha pasado con Néstor Kirchner en dos oportunidades, en una siendo presidente, en la otra ya no siendo presidente, ha pasado con nuestra presidenta dos veces, se daban partes prácticamente todos los días para que no quedara nadie sin dudas de lo que está sucediendo. En el caso de la corte, que son 4 miembros en este caso, el nivel de responsabilidad, de saber que está sucediendo lo mismo, como no se lo ve, uno tiene todo el derecho a no creerlo y si nos volvemos a remitir a la acordada número 11 en la cual lo hacen figurar como que está sentado y trabajando en el salón de acuerdo de la corte y no es verdad, entonces estas expresiones del doctor Sáenz colisionan con lo que todos conocemos que sucede en el cuarto piso del palacio de tribunales, que todos sabemos que hay un quinto miembro que es el doctor Pablo Hirschman, Pablo Hirschman es un letrado que trabajó a la par de Nazareno cuando era presidente de la corte y que ahora trabaja con el doctor Fayt que es el letrado del doctor Fayt y que se sienta mano a mano con el doctor Orenseti a discutir los trabajos, lo sabemos todos, es una suerte de quinto miembro sin los 2 tercios que se le reclamaban a los conjueces y sin ningún tipo de acuerdo y sin embargo es el que se sienta a discutir los temas con el doctor Fayt, con el doctor Lorenseti, bueno, entonces por qué no hablamos de las cosas como son y esos secretos a voces que todos sabemos y conocemos, terminan de ponerse sobre el tapete, es decir, pucha, pareciera ser que nosotros tuvimos la vocación de que le fuera mal, no, sería el tipo más feliz del mundo si uno supiera que el doctor Fayt se encuentra bien y sin ningún inconveniente no sé pensar mal, no me gusta que a la gente le vaya mal, no soy un tipo que pueda desearle el mal al otro, gracias a Dios no aprendí en eso, por lo menos no aprendí una cosa mala y me encantaría saberlo pero no puede ser que la situación de un miembro de la corte que le llevan las cosas a firmar, que no sabemos si las firma él, que si las firmó no sabemos en qué condiciones está y nadie dice exactamente cómo está y nos dicen el abogado y la hija que está bárbaro pero nadie sabe cómo está, si viene la corte, si no viene la corte, cómo va a ser de acá en más, porque qué van a hacer, la corte va a tomar decisiones entre 3, porque cada vez que tienen el salón de acuerdo tomando decisiones son 3 los que van a tomar porque no va a venir, si no estaba viniendo ya. Como no va a venir entonces no van a poder hacer esto porque como todo el mundo va a estar con el ojo aviso respecto de lo sucedido específicamente en la acordada 11 que nos dijeron primero que había sido uno de los que propuso el doctor Lorenzetti y que después propuso a la doctora Highton de Nolasco, nos están mostrando bien claras en 2 considerando desacordada que estaba presente y activo en la votación y sin embargo estaba en la casa y después nos enteramos encima que el doctor Abrita le llevó para su firma el dictamen, la situación es incomodísima y en ningún lugar del mundo se ocultan estas cosas, debiera por lo menos alguien decir la verdad que está sucediendo, lo más lindo o lo más sano o lo más prudente sería que fuera el propio doctor Fayt el que lo dijera, qué mejor nos podría pasar que fuera el propio doctor Fayt, pero estamos ante una situación en donde todos juegan a la escondida, no se hace eso, como no se hace con un presidente, no se hace con ninguno de los responsables de esta actividad como no sucedería con el vicepresidente, el presidente provisional del Senado, no se hace tampoco con los ministros de la corte, debiera conocerse cuál es su situación de la mejor manera explicarla y decirla cuál es, si no nos encontramos en una situación extremadamente incómoda. Ministro, ¿habla con la oposición para tratar de solucionar el tema de la corte o no? No, yo no he hablado, seguramente en las cámaras se está hablando ese tema, pero sé que la comisión de juicio político está obrando en consecuencia y tiene temas para tratar entre ellos mi propia denuncia como senador de la Nación, con lo cual seguramente en las primeras reuniones que tengan van a tener que analizar esa situación que yo propongo que es la de hacer evaluaciones que permitan saber si el doctor Fayt que ha prestado un servicio fenomenal a la Argentina como ministro de la corte no llega al mal desempeño no por no ser idóneo, que lo ha sido largamente idóneo, sino por no conservar la idoneidad que tuvo en algún momento, no lo podemos saber eso, lo ocultan, por qué ocultan esa cosa, cómo hacemos para saber exactamente cuál es su situación. Ahora, si hay un quinto miembro no nombrado, ¿es un hecho de una irregularidad? No, no es irregular porque si trabaja a la par del ministro hay todos los elementos suficientes como para que sea alguien que ofreza que trabaja, pero como Fayt no va a trabajar, el que termina discutiendo cosas mano a mano con el presidente de la corte es el doctor Pablo Hirschman y en el cuarto piso lo saben todos, es un secreto a gritos, lo conocemos todos que eso sucede así, por qué no ponen las cosas sobre la mesa y dicen qué es lo que está sucediendo realmente porque el doctor Fayt a los 97 años realmente uno a veces se queda hasta las 2 de la mañana leyendo cosas que le faltan y en algún momento te das cuenta que quedaste dormido hace una hora atrás de cuando te sentaste a leer y van a decir que a los 97 años se puede bancar 4.000, 4.300 causas para leerlas, por dios, alguien lo está haciendo, en este caso creo que es el doctor Pablo Hirschman y no lo muestran y le ponen las cosas para firmar al doctor Fayt, le digan las cosas como son, entonces que Ricardo Sáenz no se ponga tan cómodo en defensor a capa y espada de lo que está ocultando porque él también sabe como yo lo estoy diciendo. Muchas gracias.